Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a su canal Es de Uñas y Más. Y bueno, antes de empezar este video y mostrarte los tonos de esta colección, quiero invitarte a que te suscribas y si te gustan mucho estos videos, pues de reseñitas y mostrándote lo más nuevo en material, apóyame con un like en este video y en mis siguientes videos que suba, sabes que así me puedes ayudar mucho para que siga subiendo este tipo de contenido. Y bueno, aquí te voy a estar mostrando y haciendo un acercamiento de los acrílicos de esta colección que se llama Queen Frozen de Fantasineas. Están súper bonitos, pero cabe mencionar que como siempre me llegan estos acrílicos bien abajitos, o sea, no vienen como bien llenitos los acrílicos. Es algo que de verdad no me está gustando y no es la primera colección que me llega así. Ya saben que anteriormente también me han llegado otras colecciones sin tanto acrílico, pero bueno, no sé qué esté pasando, pero espero que si ustedes la llegan a adquirir, ya sea en la página Infinity Nails o en alguna otra sucursal, pues no les llegue así los acrílicos. Aquí yo los voy a estar mostrando cada uno. Todos son de decoración, traen un poquito de glitter y otros traen un poco más de decoración. Todos son en un tono azul. La verdad, pues hablamos de Navidad y se nos viene a la cabeza tal vez un azul o un rojo. Y estos azules están preciosos, en especial este acrílico de decoración trae mini colita de sirena en un tono holográfico, está súper bonito. Son muy fáciles de trabajar, sí, esta marca, pues ya saben que los acrílicos son muy nobles, se trabaja súper bien, no están nada duros ni tan aguaditos. Se trabaja a una muy buena consistencia. O sea, simplemente pues ese es el detalle, que algunos llegan como que más vacíos que otros. Pero bueno, eso espero no afecte tanto. O bueno, sí afecta, ¿verdad? Porque uno no espera que los acrílicos vengan pues sin tanto acrílico, ¿verdad? Y lo que sí vienen también es súper bien pigmentado. Este color azul está súper bonito, a mí me encantó. Trae un poco de glitter plata, entonces se ve súper bonito. La verdad me encantó. Y pues se llama Queen Frozen, que la verdad Frozen se me figura mucho a la película de Frozen, ¿verdad? Pero bueno, esta es una edición limitada. Así que si a ustedes les llega a interesar, vayan corriendo a adquirirla, porque la verdad sí me gustó demasiado. De hecho, yo siento que me voy a hacer mis uñas, pues para Navidad y Año Nuevo en un tono azul, ¿verdad? No sé si vaya a utilizar esta colección, pero sí sé que las quiero en un tono azul. El tercer acrílico que voy a estar aplicando es de igual manera en tono azul con decoración. De igual manera trae colita de sirena muy chiquita en tono holográfico. La verdad que estos tonos me encantan demasiado. Y la verdad yo se las recomiendo demasiado. Se trabaja muy a gusto, son muy fáciles de aplicar. Creo que hoy en día Fantasy Nails es una marca que saca cosas muy, muy novedosas que están en el mercado a un súper precio. Así que, bueno, pues espero que este videíto les guste mucho. Ya saben, las vuelvo a invitar a que se suscriban si aún no lo han hecho. Dejándome un like o comentándome aquí en el video. Ya saben que así a nosotros que hacemos este tipo de contenido nos ayudan dándole like a estos videítos, a nuestros videítos que los hacemos. O yo los hago con mucho cariño para ustedes porque sé que les gusta este tipo de videos. Ya saben que a mí me encanta mostrarles pues los tonos de las colecciones para que ustedes vean si sí vale la pena. O si les hace falta algún color. Porque muchas veces pues preguntan en qué colección encuentro el color de este diseño. Entonces, precisamente por eso hago este tipo de videos. Para que ustedes los vean y vean si les gusta, si la comprarían, si les hace falta algún color. Vean un poco más a detalle pues cada uno de los acrílicos. Y de verdad que los hago con mucho, mucho amor. A mí también me encanta hacer este tipo de videos porque me gusta ver mucho a detalle las colecciones o los tonos. Y no solo de acrílicos sino también de geles. Entonces, espero que les guste mucho este videíto. Y aquí ya por último estoy aplicando estos copitos de nieve. Es la pura decoración, no trae acrílico. Ustedes pueden utilizar el acrílico que prefieran. Y simplemente con una mini perlita los empiezan a aplicar. Ya sea que los puedan también ahí al botecito agregarle un poquito de acrílico. Pero yo no lo hago porque después también lo puedo utilizar en una aplicación de gel. Entonces, pues hay mil maneras de utilizar esta decoración. Está súper bonita. Me encantó mucho esta colección. Se me hace súper bonita. Todos los acrílicos me encantaron demasiado. Están bien pigmentados. Y bueno, la decoración brilla demasiado. Este es el resultado final. Muchas gracias por verme. Gracias por oírme. Y nos vemos en un siguiente videíto. Bye.